Y bueno, el tema, seguramente hoy el tema que estamos hablando todos los ciudadanos después de lo que pasó ayer, es esta consulta vecinal, mal llamada consulta vecinal. Nosotros lo dijimos muy puntualmente desde el día viernes, a través de las redes sociales. Esta consulta es innecesaria, es una consulta que no vale. Que ya dijo el alcalde que está costando aproximadamente 400 mil pesos y que no está seguro de esa cantidad. Nosotros calculamos que va a costar millones de pesos, por todo lo que se hizo, volantes, camisas. Pero es una consulta no vale, ¿por qué? Porque la empresa ya tiene todos los permisos. La misma empresa ya dijo el día viernes que ya tiene todos los permisos, que solamente le falta uno. Y esta consulta no es vinculante para ese permiso que tiene. Entonces es una consulta que no vale. Pero aún así los ciudadanos ayer salieron y votaron en esa consulta. Salieron a dar su opinión sobre esa consulta. Y lo que pasó después de que los ciudadanos participaron, pues es todavía más denigrante. Porque hoy no hay la certeza de los resultados. Aquí en la ciudad sabemos que los ciudadanos en la mayoría dijeron que no. Y después de enterarse de esos datos, el ayuntamiento se encerró y a puerta cerrada sacó sus números, falta de transparencia, las boletas no estaban foliadas, hicieron un movimiento, un gastadero de dinero y aún no hay certeza de que están respetando los resultados. Hay que decirlo, lo de ayer fue un total fiasco por parte del ayuntamiento que le cuesta millones de pesos a los ciudadanos y que el alcalde es hora de que no da la cara y no nos dice qué es lo que está pasando. Por mi parte sería todo. Lamentablemente esto es lo que sucede en Senado, un alcalde que le gusta hacer show y que no toma los temas importantes y no está resolviendo los temas importantes. No puedo dejar de opinar de este tema que la verdad me parece un verdadero ridículo el que están haciendo. Es una imprudencia realizar una consulta de este tipo cuando es un tema en el que se están exponiendo las inversiones en nuestro país, en nuestro estado y aquí en Ensenada. Es una consulta patito sacada de la manga que no tiene ningún impacto en las decisiones que tomarán las autoridades federales. Creo que es un intento del alcalde por posicionarse, por buscar sacarle provecho, ahora que se le ha ocurrido participar en la posible contienda a la gobernatura por su partido, que por cierto están totalmente divididos y eso tiene que ver con la injerencia que el gobierno está haciendo en los partidos políticos en todos. Imprudencia ponerse a hacer una consulta en estos tiempos sin informarle a la sociedad de qué se trata, con unos resultados totalmente oscuros, cuando les conviene consideran a San Quintín parte de Ensenada y cuando no les conviene no. Para el tema de la municipalización sólo consultaron a los sanquintinenses y ahora para el tema de la consulta de esta empresa sí los incluyen. Cuando la opinión de quienes participaron en la ciudad de Ensenada está muy clara y hay un rechazo a la iniciativa que presentó el alcalde, que por cierto nos parece innecesario completamente. Entonces vemos un gobierno que está buscando temas para distraer la atención de la gente, para que los encenadenses y los bajacalifornianos no estemos reclamando lo que sí les corresponde verdaderamente. Así que qué lamentable y yo hago un exhorto a las autoridades municipales para que se enfoquen en lo que corresponde. Ahora ya andan pensando en brincar a otros puestos cuando la silla que tienen les ha quedado muy grande. Es cuanto.